A principios de año Magda Rodríguez decidió dejar televisión azteca para firmar un jugoso contrato con Televisa, pero tras su salida pareciera que intenta perjudicar la televisora que durante años fue su casa. En televisión azteca Magda tenía a su cargo la producción de Enamorándonos y en Puerta el Club de Eva y la nueva emisión de la Academia, proyectos que dejó colgados tras su repentina salida de la televisora de Ajusco. La salida de Rodríguez puso a correr a todos en televisión azteca, pues tuvieron que reestructurar las producciones a cargo de Magda. Pero el adiós de la productora no fue lo único que perjudicó a la empresa, pues Magda se llevó a mucho del talento de la televisora de Ajusco para Televisa entre ellos Fernando del Solar, Mauricio Mancera y se rumora se encuentra en negociaciones de contrato para algunos integrantes de Enamorándonos como la bebesita. Otro de los movimientos de Magda fue llevarse a su hija Andrea Escalona a Televisa, misma que había firmado para ser una de las conductoras de El Club de Eva. Ambas mujeres han dado un golpe bajo más a la televisora que las vio crecer, pues la productora y su hija interpusieron una demanda por los derechos del nombre del programa El Club de Eva, y argumentaron que fue una idea original que tuvieron las dos. Recientemente Tvnotas informó que la demanda ya fue ganada por Magda Rodríguez, por lo que recibirá una buena suma de dinero por los derechos del nombre de dicha producción. Muchos juzgan las acciones de Magda como una venganza en contra de televisión azteca, incluso la productora en días pasados traicionó la confianza de la bebesita pues subió una foto con ella y publicó que Daniela Alexis tenía novio, con pleno conocimiento de que azteca prohíbe a los amorosos tener una relación mientras se encuentren en Enamorándonos, además de sancionarlos por tener contacto con la exproductora del programa. ¡Suscríbete al canal!